De la altura, viva el sol, de tu labura, de tu sospera para la muerte. Aquí se queda la cara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, como tan que no te llevará. Amando gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando toda santa cara, se despierta para verte. Aquí se queda la cara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, como tan que no te llevará. Música 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 Música